¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos hemos quedado sin fútbol sala durante la semana y es que tanto el partido de Jimby Cartagena como el partido del Pozo Murcia, que se tenía que haber celebrado este segundo, esta tarde a las seis, se han cancelado, se han aplazado por COVID-19. Los afectados, los equipos rivales, tanto Inter, Movistar en el caso de los cartageneros como Jaén en el caso del Pozo, tienen varias ausencias, varias bajas de varios jugadores que han dado positivo y han suspendido los partidos. Luego hablaremos de fútbol sala y de esa actualidad, tanto de uno como de otro equipo y hoy arrancamos por el fútbol, por la segunda división y por el Cartagena. Por el conjunto de Borja Jiménez que ha vuelto al trabajo, pero antes de ver la sesión y de hablar de lo que viene para los blanque y negros, zanjamos la derrota del pasado fin de semana frente al Logroñés con las palabras de la Dizorrilla. Uno de los importantes, sobre todo en la faceta ofensiva, que reconocía que no merecieron perder, pero que el fútbol es así. Ya pensando en el Castellón, al fin y al cabo estamos dolidos porque es un partido en el que teníamos muchas esperanzas puestas de conseguir los tres puntos, pero bueno, todo no se puede ganar como se dice. Y es una pena la verdad, pero bueno, hay que seguir luchando porque esto no para. Yo he visto el partido después y es verdad que llevaba peor sensación en el campo que lo que fue luego el partido. Está claro que no nos terminamos de encontrar en el campo, no estuvimos lo precisos que hemos estado otros partidos, pero bueno, ya de ahí tanto como para perder el partido, te diría que no. Bueno, si me dices que alguien merece ganarlo, pues te hubiera dicho el Cartagena, porque es el que más intentó proponer, el que hizo más cosas para ganar el partido. Pero el fútbol es fútbol y bueno, se lo lleva a Logroñés que aprovechó su oportunidad. Así fue una oportunidad, una y media tuvo el Logroñés, una fue la que acertó en la segunda mitad para llevarse los tres puntos. Bueno, pues el Cartagena que va a intentar recuperarse lo antes posible empezando por este fin de semana. Para ello trabajan en las instalaciones de Pinatar Arena, que esta temporada se ha convertido en el centro de trabajo del conjunto de Borja Jiménez y ahí ensayan el posible once y la manera de meterle mano al conjunto del Castellón este fin de semana. Dos equipos que llegan en situaciones bastante distintas, ahora hablaremos del Castellón que ha perdido los seis últimos partidos que ha disputado. En el caso del Cartagena ya saben que es situado en una zona cómoda de la tabla, más cerca de los puestos de arriba que de los puestos de abajo. Además con internacionales esta semana como el peruano Reiner y el panameño Carrasquilla. Y sobre el comienzo de temporada, sobre el comienzo de curso, hablaba también el futbolista andaluz del Cartagena. Sí, sí, está claro que son once jornadas las que llevamos, llevamos quince puntos. Hemos perdido en campos que hemos merecido incluso mucho más y bueno, el equipo está respondiendo bastante bien. Quitado que yo creo que las primeras jornadas que estuvimos ahí un poquito más cohibidos, por así decirlo, o con más dudillas. Yo creo que el equipo lleva una línea de trabajo buenísima y compitiendo de tú a tú contra todos los equipos. Bueno, pues ahora tiene que mostrar su mejor versión otra vez más el Cartagena. Recuperar un poquito la elaboración, ese acierto y esa eficacia en los pases. Y sobre todo esa eficacia en los últimos metros que la echó de menos frente al Logroñes. Hemos dicho hace poquito, hace unos minutos, que el Castellón recién ascendido viene de perder los últimos seis encuentros. No llega en un buen momento. Empezó la temporada bien, pero ha ido poco a poco a peor. Ha ido de más a menos y se encuentra en un momento complicado. Eso va a provocar que tengan hambre, que tengan ganas y sobre todo que le metan mucha intensidad a ese encuentro frente al Cartagena de este fin de semana. Creo que el Castellón lleva de los últimos seis partidos seis derrotas. Es complicado gestionar eso, supongo. Es verdad que en esta categoría nadie te va a regalar nada y va a ser muy complicado ganar en Castellón. Yo creo que ellos tienen muchas esperanzas puestas en ese partido. Llevan muchos partidos perdiendo y eso es muy complicado también de que pierda otra vez. Cuanto más partidos pasan, más cerca estás de ganar o de empatar. Yo me espero un rival bastante dolido después del 4-0 que le metieron este fin de semana y seguro que van a salir a morder como nunca. La misma intensidad y las mismas ganas tiene que poner el Cartagena desde el minuto uno si quiere sumar tres puntos y seguir enganchado a ese tren de cabeza. De momento algo anecdótico, pero cuantas más jornadas pasen mejor va a ser para el futuro del conjunto de Borja Jiménez en la segunda división. Todos recordamos que el primer objetivo esta temporada es la salvación, la permanencia en el fútbol profesional. Dejamos el Cartagena. Hablamos de la Universidad Católica de Murcia dentro ya de la segunda división B. El conjunto de José María Salmerón que durante toda la semana va a lucir. Es el liderato que conseguía el pasado fin de semana en ese encuentro frente al ejido. Ejido un gol de Akeche de penalti, le daba los tres puntos a los universitarios y le alzaba al puesto más alto de ese subgrupo dentro del grupo cuarto de la categoría de bronce del fútbol español. Un liderato que además venía de la mano de un golpe encima de la mesa remontando un partido complicado frente al ejido equipo que llegaba empatado a puntos a ese encuentro frente a los universitarios. Un golpe encima de la mesa y un liderato que han llegado de la mano esta semana para el UCAM. Bueno, es importante sumar de tres en tres, pero bueno, todavía queda mucho. Nosotros vamos partido a partido y bueno, sí que es verdad que era un rival que venía de hacer las cosas bien, que planteó su partido a la perfección. Pero bueno, no lo considero como golpe encima de la mesa, pero sí que es verdad que es importante sumar de tres en tres. El equipo, lo del liderato no da igual, nosotros tenemos un camino marcado, que es el partido a partido, el sumar de tres en tres y si no, pues si no se puede de tres en tres, siempre sumar algo, un empate. Entonces de ahí no nos salimos y ya te digo que el liderato es anendótico puesto que llevamos cuatro jornadas, hay muchos partidos que no se han jugado. Pero bueno, nosotros sabemos que haciendo el camino bueno, el que estamos haciendo, sabemos que vamos a estar arriba. El encuentro que también dejaba dos acciones polémicas, una en el área del UCAM con Josete como protagonista, otra en el área del Ejido con Javi Moreno como protagonista. Dos penaltis que se reclamaron por un bando y por otro bando, ninguno de los dos se sancionó, por lo tanto, en cualquier caso, empate, tablas. Yo creo que yo estoy quejando un penalti que supuestamente hago yo en la primera parte, que dicen que lo arroyo, yo creo que no, si no lo diría sin ningún tipo de problema. Creo que le cargo normal, lo que pasa es que bueno, al final le cargo con él, con el brazo, pero no hago nada para hacerle penalti. Creo que el penalti que le hacen en la primera parte a Javi Moreno es bastante claro, tampoco se pita, pero bueno, ya digo que al final yo creo que los méritos nuestros fueron mayores que los suyos y que tampoco el árbitro fue decisivo como para el bombo que se le está dando. El ex de Lugo que se ha convertido en un referente en la zona de atrás, ya se juegue con defensa de dos o se juegue con defensa de tres, se forma parte de esa línea central de la zaga universitaria y es que ha jugado Salmeró en los últimos dos encuentros con defensa de tres, tanto frente al Córdoba no encajaron ni un solo gol, en este caso frente al Ejido encajaron uno y el mejor momento o el tramo de fútbol más vistoso, que más peligro generó en la portería de los Andaluces vino con un cambio y poniendo defensa de cuatro, con dos centrales y dos laterales. Con las variantes jugaba Salmerón, al final lo importante es que consiguieron la victoria. Bueno, al final son sistemas diferentes, creo que con tres centrales podemos tener más salida de balón, más circulación, más gente por dentro, puesto que los carriles están más arriba, pero ya te digo, al final ellos plantearon bien el partido, supieron leernos bien la salida de balón con esos tres centrales y yo creo que con cuatro y a base de ritmo y de meter la intensidad con balón, sin balón, pues yo creo que la segunda parte de ellos sufrieron más. El Ucán que ha entrenado esta mañana en Ronda Sur, ya saben que lleva trabajando en ese terreno de juego las últimas semanas, debido a la resiembra que ha tenido lugar en el Mayayo, que es lo que viene a ser la ciudad deportiva de los universitarios durante toda la temporada, una semana que no van a tener partido, ni el Ucán ni la mayoría de equipos de segunda división B, sí lo va a tener el Murcia, ahora enseguida les contamos el porqué, y días de descanso, entre comillas, para el cuadro de José María Salmerón, después de un comienzo de temporada cargado, con dos partidos por semana, compaginando la Copa Federación y la Liga, rotaciones, algunas molestias físicas, como en el caso de Adrián, y como en el caso de Eneco, que siguen sin estar ok, o siguen sin estar disponibles para el técnico almeriense, seguramente esta semana de parón le va a venir bien al cuadro universitario para recuperarlos a todo y para acometer la vuelta a la segunda división B con el equipo al 100%. Bueno, eso de parón, paras el fin de semana, pero al final la semana que viene, el miércoles tenemos un viaje a Cataluña, tenemos el partido de Copa Federación, partido exigente, prácticamente de los más exigentes que hemos tenido hasta ahora, porque allí cambio de superficie, un equipo que sabe a lo que juega, y luego tenemos el viaje a Sevilla, a Sevilla, que bueno, no se sabe cuándo va a ser, pero también seguramente sea exigente. Hablamos ahora del Real Murcia, porque los Granas sí que van a tener partido este fin de semana, el domingo, a las 5 de la tarde, y es que una jornada de descanso se ha convertido en una oportunidad para el cuadro de Adrián Hernández para recuperar uno de los dos partidos aplazados que tiene de las dos primeras jornadas de esta temporada, ambos se aplazaron por casos de COVID, uno en el rival, otro en el Real Murcia, en la primera jornada no pudieron verse las caras con el Recreativo Granada, porque los andaluces tuvieron varios casos de COVID, pues ese es el partido que se va a recuperar y que se va a disputar este fin de semana. El Real Murcia, que viene de ganar en la última jornada ese derbi frente al Lorca Deportiva, que suma cuatro puntos este fin de semana, podría sumar tres nuevos puntos, ponerse con siete, meterse en la parte alta y recuperar también algo de desventaja que tiene con esas tres primeras plazas que son el objetivo este año de los pimentoneros. Ni el Lorca Deportiva ni el Yeclano van a tener encuentros, descansan, toman aire, toman oxígeno, recomponen un poco el comienzo de curso porque no le ha ido bien ni a unos ni a otros para cuando retomen la competición hacerlo con garantías y sumar un triunfo que de momento todavía no han saboreado ni los de Sandroni ni los de Urbano. Dejamos el fútbol, dejamos la segunda división B, hablamos de baloncesto, porque, bueno, semana cargada de partidos para los chicos de Situ Alonso, primero el jueves frente a Burgos, a ver si la tercera va la vencida, ya saben que este encuentro se ha aplazado hasta en dos ocasiones y luego el domingo por la noche a las ocho frente a Bilbao, dos encuentros a domicilio y dos oportunidades para seguir sumando triunfos el cuadro de Situ Alonso. Un equipo al que le ha faltado en algunos partidos esta temporada algo de tranquilidad, en encuentros en los que ha comenzado mal, ha ido por detrás en el marcador, se ha llegado a poner muy cerca incluso a empatar el encuentro, pero un exceso de velocidad. Los jugadores algo acelerados, decisiones erróneas, han tirado al traste las opciones de victoria, algo que se vio reflejado el pasado fin de semana en esa derrota en casa frente a Herbalife Gran Canaria. Pues sí, algunos partidos que al final no nos hemos visto por debajo en el marcador, pues la verdad es que lo que tenemos que hacer es centrarnos más en la defensa y no centrarnos tanto en lo que hacen los otros, porque hay muchos factores que no puedes controlar en el campo, te tienes que centrar en lo que puedes controlar y por eso, aunque vayamos por debajo, pues lo que tenemos que estar es estar unidos, jugar como equipo para conseguir esa victoria. Una de las consecuencias de esa precipitación son malas decisiones. También en el tiro de tres vimos, sin ir más lejos en el último partido frente a Herbalife, como por ejemplo Coner Franca andaba pasado de revoluciones y lanzaba triples desde muy lejos, cuando seguramente había otras opciones o no había tanta prisa por buscar el aro rival. Y es que el UCAN Murcia tiene buenos lanzadores, tiene grandes lanzadores, sin ir más lejos, el propio Dileo, el propio Coner Franca, también DJ Strawberry, tiene gente alta como Emanja Radovich, que tampoco tiene malos porcentajes a lo largo de su carrera desde el perímetro, pero la pregunta está en el aire, si es el UCAN un equipo que abusa demasiado del tiro exterior. Al final, si tenemos ese tiro liberado, un buen tiro, tienes que tirarlo, porque yo confío en mí, sobre todo confío en mis compañeros, tenemos muy buenos tiradores en el equipo, y si tienes esos tiros liberados, pues tienes que tirar. Es verdad que en algunas ocasiones no van a entrar, pero si tienes esos tiros, si tienes un buen tirador, tienes que tirar. El jugador americano del UCAN Murcia, que está cumpliendo su primera temporada en la fila del UCAN Murcia, en la liga indesa, la liga española, es un rookie, y que empezó la temporada muy bien, va a tener un pequeño bache, el otro día también dejó buenos números en cuanto a la anotación, un dileo que hablaba esta mañana sobre su rol, sobre la situación o el papel que está cumpliendo, desempeñando a las órdenes de Sito Alonso en este UCAN Murcia. Estoy bastante contento con el rol que se me ha dado en este equipo y en la confianza que ha depositado tanto el entrenador como el equipo en mí. Mi rol es un poco el de abrir la defensa, abrir el campo y tener buenos tiros en el salto cuando pueda, y sobre todo hacer todo lo necesario para que el equipo juegue mejor de esa manera, abriendo un poco la defensa con esa amenaza de tiro que hay siempre. Y gracias al resto de los jugadores, a todo el equipo, pues estoy ajustando aún más mi rol y mejorando en cada momento. Just continue to help this team. Bueno, cositas que tiene que ir mejorando el UCAN en Murcia, capaz de lo mejor esta temporada ganando a Basconia o al Barcelona y capaz de otras cosas no tan buenas como la derrota frente a Andorra o no culminar remontadas con Zaragoza o con el Herbalife Gran Canaria. Frente a Burgos va a ser importante el perímetro y es que en el conjunto burgalés casi todos tienen buena mano para probar fortuna desde la línea de tres. Gente como Vítor Benítez no lo vamos a descubrir, lo tuvimos aquí, disfrutamos de él y luego se marchó al San Pablo Burgos. Así que se va a ver un bonito duelo en cuanto a lanzadores o francotiradores en uno y en otro equipo. Sí, estamos preparando el partido, evidentemente estudiando muy bien al rival y no es la primera vez porque ya lo hemos tenido que estudiar otras veces y la verdad que si seguimos el plan establecido que estamos preparando, que el entrenador Sito ha estado preparando durante todas las semanas, pues lograremos parar a esos tiradores, lograr pasar esos bloqueos que seguro que van a intentar para que tengan un tiro liberado y siguiendo ese plan establecido seguro que vamos a poder parar a esos tiradores. Bueno, pues ya saben, semana cargadita de partidos para Luka Murcia, el jueves frente a San Pablo Burgos y el próximo domingo frente a Bilbao a las 8 de la tarde, los dos partidos a domicilio. Esperemos que el domingo por la noche cuando regresen a Murcia se traigan el saco lleno. Una semana en la que teníamos que haber disfrutado de dos grandes partidos en fútbol sala, tanto en el Pozo Murcia como en Jimby Cartagena. Sin embargo, como arrancábamos al principio diciéndole que ninguno de los dos se va a disputar, los dos se quedan en punto muerto debido a casos de COVID-19 en Inter y en Jaén. En el partido, seguramente más llamativo por lo que suponía verse las caras a Jimby Cartagena e Inter Movistar, iba a estar Bebe, un jugador que ha vestido la camiseta del Pozo, que ha vestido la camiseta de Inter Movistar y que ahora viste la camiseta de Jimby Cartagena. Con el cordobés hablábamos a partir de ahora. Muy buenas noches, Bebe. ¿Qué tal todo? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Imagino que una temporada complicada, una temporada con muchas piedras en el camino, la última, ese aplazamiento del partido que tenéis que jugar mañana frente a Inter. Sí, así es. Una temporada muy atípica, sobre todo por la situación que nos está tocando vivir a todo el país, a todo el mundo y creo que dentro de lo que cabe se aplaza porque Movistar e Inter tienen su plantilla ya desde hace semanas con casos de contagio y lo más importante es la seguridad de todos y que se pongan cuanto antes y se recuperen los jugadores que hayan dado positivo y sobre todo que dé continuidad a la temporada. Decía esta mañana tu entrenador duda que no hay mal, que por bien no venga. Es cierto que había ganas de jugar frente a Inter por lo que supone siempre veros las caras con el conjunto madrileño, pero que el aplazamiento os va a venir bien para preparar mejor el partido frente a Valdepeña y es que era una semana en la que os ibais a ver las caras con dos miuras de la primera, con dos equipos importantes. Sí, así es, al final eran dos partidos importantes sobre todo contra todo el equipo muy difícil y nada, sí podemos tener toda la semana para preparar el partido contra Valdepeña que es un riva muy fuerte y sobre todo pues de cara ya a pensar en otro partido en lo que teníamos que pensar en preparar el partido contra Inter y después contra Valdepeña con muy poco margen de preparación. Pero bueno, es lo que nos espera de aquí al final de temporada con este tipo de calendario de jugar entre semana y fin de semana pues habrá jornadas en las que no puedas preparar el partido y sea un riva fuerte y no tengamos mucho margen de trabajo. ¿Cómo ha sido tu llegada a Jimby? ¿Qué tal la adaptación? Imagino que la adaptación sin problemas, es una ciudad que conocías ya, una región que conocías a la perfección, pero bueno, dentro del equipo, dentro del grupo ha habido muchos cambios, muchos fichajes, se ha hecho una apuesta importante. Al final tú, Andresito, Solano, soy jugador de bandera, soy jugador que lideran un poquito al grupo, con duda en el banquillo. ¿Qué tal ha sido este comienzo de temporada más allá de los sobresaltos por el COVID? Bueno, fue una temporada muy fácil de adaptación porque al final pues muchos de los jugadores que han jugado conmigo en contra o bien en el mismo equipo y la verdad que bueno, salvo Lucho, Lukao y Baltiño, creo que con todo he estado siempre y bueno, lo importante es que la adaptación y el grupo se ha unido desde el primer momento, ya lo dije anteriormente, y bueno, lo único que no he podido ayudar a mis compañeros en estos partidos por lesión, pero siempre ayudando en todo lo posible desde fuera para seguir creciendo como equipo y que es lo más importante y al final de temporada recoger sus frutos. ¿Cómo estás precisamente de la lesión, de esos problemas físicos que no te han permitido jugar muchos minutos en este comienzo de curso? Bueno, pues la verdad que estamos llegando ya a la recta final, sobre todo porque he tenido una lesión que se ha complicado porque al principio parecía una rotura en el cuádricep, luego era un desgarro y bueno, ha ido pasando la semana y pensábamos que iba a mejor, pero bueno, ya sabiendo que era un desgarro, pues el tiempo se incrementaba y bueno, lo importante es que como es una lesión en el músculo donde puede tener mucho riesgo de recaída, pues hay que tener todo mucho más controlado para intentar no recaer. ¿Cómo has visto a tus compañeros desde la grado, desde la televisión? Yo no sé si le ha faltado un poquito de regularidad, a lo mejor también normal, a la hora han venido muchas piezas, hay que poder ensamblarlas, encajarlas a todas, yo no sé si es un proceso o un peaje por el que hay que pasar hasta que el equipo coja ya su velocidad de crucero. Sí, está claro que al final es difícil llegar con 5 o 6 fichajes al inicio de temporada y sobre todo que todos vayan cogiendo la dinámica de lo que pide Duda, tanto las premisas en defensa como en ataque es muy difícil porque claro, cada uno tiene su forma de entender el juego y todo hay que pasar por un filtro que en este caso es Duda y poner la marcha con el engranaje adecuado para conseguir la victoria. Y bueno, ya se está viendo poco a poco que el equipo va bien, que está haciendo lo que se pide y poco a poco iremos creciendo mucho más. ¿Qué diferencias hay del bebé que sale del pozo al bebé que regresa ahora a Jim Vigro? Han sido dos temporadas en Inter Modestar, además de títulos, ¿qué te traes otra vez de vuelta a la región? Bueno, sobre todo mucha más madurez. Creo que la experiencia de estos tres últimos años me ha hecho crecer a nivel como jugador, como persona. Creo que esa experiencia creo que en los momentos importantes creo que se va a notar y sobre todo en los momentos de los partidos complicados pues dar esa experiencia de ese tipo de partidos y creo que ayudar a los más jóvenes. somos una plantilla joven que con mucha ilusión, con muchas ganas y bueno, tenemos que tanto Andresito como Solano, que somos jugadores con mayor experiencia tanto a nivel nacional como internacional. Creo que eso es lo que tenemos que dar un plus dentro del equipo y eso es lo que trato de aportar. Ese rango de madurez, de experiencia y sobre todo que aunque sea una plantilla joven que darle ese empaque de solidez competitiva. ¿De qué es capaz este Jimmy Movistar? Muchos están hablando de si puede mirar de tú a tú al Barça, a Inter, si está en ese segundo vagón del tren con el Pozo, con Palma, con el propio Valdepeñas. ¿Exactamente dónde está y a dónde miráis? Bueno, nosotros miramos siempre a los más altos y los más altos de estar arriba peleando con los más grandes y ese es nuestro objetivo porque hay que tener ambición, hay que tener ganas. Ya lo vimos la temporada pasada con Valdepeñas que era un equipo que acababa de estar pasándolo por donde descender y bueno, en un año, fíjate, casi jugaba hasta en Europa. Nosotros sabemos que es muy difícil ganar, que ya se ha visto que por mucho que tenga buenas plantillas, mira el caso de Barça, que está penúltimo en la clasificación a día de hoy y eso es lo que nosotros tenemos que seguir, luchar contra nosotros mismos e intentar ganar a nosotros mismos. O sea, no tenemos que pensar porque esta liga es muy igualada, hay muchos equipos que han hecho un proyecto para ganar y nosotros somos uno de ellos. Entonces, hay que ir con pasos firmes y sobre todo con esa ilusión y con esas ganas de conseguir títulos. Te dejo ya, pero antes te hago una última. Tanto este verano como el verano pasado se especuló, se habló de que podías volver al pozo. Yo no sé si llegó a haber alguna conversación o en ningún momento hubo nada de nada. Sí, sí, tuvimos contacto. Estuve hablando con Diego tanto en la temporada, hace dos temporadas que todavía me quedaba una temporada en Movistar Inter. Era difícil salir porque no era fácil salir de un club para un rival directo y bueno, en la última temporada sí que hubo con tantos pero nada, no pudimos llegar a un acuerdo y ahí se quedó la cosa. Bueno, Bebe, pues muchísimas gracias, recupérate pronto, que te veamos sobre el parque y mucha suerte esta temporada con la camiseta de Jimmy Cartagena. Nada, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues Jimmy no va a jugar y tampoco lo va a hacer el Pozo Murcia y es que los charcuteros tenían que estar sobre el parque, bueno, ya tenían que haber terminado el partido, tenían que haber arrancado a las seis frente a Jaén. Los andaluces ni siquiera han salido esta mañana hacia la capital del Segura, afectados de varios casos de COVID, solicitaban a la liga, al comité, el aplazamiento del partido, luz verde, así que ni el Pozo ni Jimmy Cartagena van a jugar sus compromisos esta semana. Tendremos que esperar al fin de semana para volver a ver a los dos equipos murcianos en acción. Nosotros lo dejamos aquí. Gracias, como siempre, que pasen una buena noche. ¡Gracias!